Atención, me pongo por este lado. Hola David, ¿cómo estás? Bien, guapa, ¿y tú qué tal? Muy bien. Chicos, estamos hablando de... Estamos en directo. Te voy a poner un casquito, ¿vale? Porque tú conoces la plataforma de Twitch. Claro. ¿Y conoces a algunos creadores, David? No conozco a ninguno creadores, pero sí conozco la plataforma de Twitch que estamos deseando, los artistas, también, poder hacer conciertos en Twitch, que sería espectacular. Muy espectacular, sí. Y estamos tratando a ver si las discográficas hablan con los amigos de Twitch. Twitch, mira, me acaba de partir un poco el oído. A que suena muy alto. Muy alto. Estoy sufriendo, llevo tres horas sufriendo, David, pero bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo. ¿Cuánta gente? Bueno, claro. 80.000 personas ahí, David. 80.000 personas, muy bien. Bueno, pues bueno, lo primero que tengo que decir es que estamos acostumbrados siempre a ir a los Latin Grammys a Estados Unidos, ¿no? A Las Vegas, a Los Ángeles y a Miami, pero oye, ya era hora de que se hiciera en nuestra tierra, porque nuestra música también siempre ha cobrado un protagonismo muy importante, sobre todo con los premios de flamenco, con el pop. El pop español siempre ha estado muy fuerte en Estados Unidos y me alegro mucho de que la plataforma Twitch, que es streaming, pues te esté apoyando a los nuevos talentos y que también estéis viendo a, bueno, pues a todos los artistas que llevan tanto tiempo. Gracias de verdad, de todo corazón. Qué bonito eres. Oye, ¿y como andaluz? ¿Cómo andaluz? ¿Cómo andaluz? ¿Cómo te sientes? Como andaluz, espero que... Yo no sabía el lío que tenemos con el delay, David, pero tú dime, ¿cómo andaluz? Bueno, tu compañera me está preguntando, ¿cómo andaluz cómo me siento? Pues me siento espectacular, imagínate. Ojalá que se pueda repetir más veces, ¿no? ¿Me define Andalucía en tres palabras y ya te hace la pregunta? Andalucía es única. Es única, es cultura, es gastronomía, es arquitectura. O sea, es un modo de vivir. Eso es verdad. O sea, es que me lo has puesto muy difícil, porque Andalucía tendríamos que utilizar toda la inteligencia artificial del mundo para poder descubrirla. Eso es verdad, es indescriptible. Y la última pregunta que te va a hacer, Juan, que creo, verás tú la pregunta, hijo. Mira, me gustó muchísimo... A ver, voy a pensarlo bien, ¿vale? Probablemente el torneo de célula me gustó mucho. Después ya se han vuelto locos, porque la verdad, sinceramente, ahora con todos los mundos que hay, con todo... Ahora que pueden viajar en el tiempo y todo, o sea, ella ya me he vuelto loco, sinceramente. O sea, ya no puedo más. Pero probablemente hasta célula me gustó mucho que le dieran el protagonismo a Gohan. ¿Vale? Te quiero, os quiero mucho. David, nosotros sí que te quiero. Venga, os quiero. Bueno, por cierto, un saludo a todos los máquinas. ¡Ay, qué bebeo! Gracias, David, de verdad. Encantada. Disfruta de la noche.